Levantate y resplandece Porque la mano de Jehová Sobre ti amanecerá Aunque tinieblas cubran la tierra Y las naciones Sobre ti su gloria se verá Sobre ti su gloria se verá Mientras más me overrima Cánzalo Mientras más me overrima Ay, 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 ay Yo me llamo que me brunen Diste a ti Cánzalo Mientras más me overrima Mientras más me overrima Cánzalo No sabes por lo que pasé He llorado fuertemente Para no retroceder Me han humillado Me han pisoteado Me han calumniado Me han murmurado Pero eso no me tiene la unción Pero eso no me tiene la unción Mientras más me overrima Me multiplico Me multiplico Me multiplico Me multiplico Me multiplico